hola amigos hoy quería contarles una historia es un experimento bastante interesante y también bastante controvertido que tiene que ver con la cuaga un tipo de cebra que los investigadores afirman que ha vuelto a la vida luego de haberse extinto por culpa del ser humano después de un siglo de haber desaparecido un experimento de cría selectiva ha logrado entre comillas recuperar esta especie la cuaga equus cuaga cuaga pertenece a este triste olimpo de especies que desaparecieron por la cacería a la que fue sometida por el hombre este equino era una subespecie de cebra pero con un pelaje particular las características rayas blancas y negras daban lugar a un pelaje marrón tonalidad café con leche el mismo color de los pastizales de la sabana donde vivía en el estado libre de orange en sudáfrica estos animales fueron cazados por los colonos boers descendientes de conquistadores holandeses que buscaban nuevas tierras alejados de los ingleses era mediados del siglo 19 y fue tan enorme la matanza que los cazadores sacaban las balas de los cadáveres para ahorrar munición el origen de su particular nombre es una adaptación libre del pueblo otentote los coikoi del sonido que emitía este equino en agosto de 1883 la última cuaga moría en el zoológico de ámsterdam apenas quedaban algunos ejemplares embalsamados un par de fotografías y varios dibujos como para tener un recuerdo más vivo de su presencia pero la cuaga ha resucitado y gracias a un experimento de selección genética una cantidad de cuagas pastan al norte de sudáfrica como lo lograron bueno esto comenzó gracias al proyecto cuaga liderado por eric halley profesor e investigador de la universidad de ciudad del cabo la clave fue descubrir que la cuaga no era una especie diferente sino una subespecie de la cebra de llanura también conocida como cebra de burchel o por su nombre científico ecus cuaga la hipótesis de harley era que la cebra debía tener en sus genes el adn de la antigua cuaga gracias a esto y siguiendo un proceso de cría selectiva cruzando aquellos ejemplares con tendencia a que le desapareciera el entramado de rayas las siguientes generaciones tuvieron un pelaje similar al equino desaparecido hubo algo que ayudó a devolver la cuaga la vida y es que éste era el único animal extinto cuyo adn había sido decodificado y secuenciado en su totalidad en los orígenes del proyecto en 1987 eligieron nueve cebras entre 2500 ejemplares del parque nacional de etoja al año siguiente nació la primera cría 26 años después a fines del año 2013 llegó al mundo cumba la quinta generación de estas resucitadas cuagas y como preveían los científicos tiene la parte trasera de tonalidad marrón como este proyecto trabajó sobre una cría selectiva tal como se hace con el ganado vacuno ovino o equino para lograr mejores ejemplares lo que se obtuvo no es una especie que vuelve a la vida mediante clonación sino una subespecie que aparentemente al menos en su aspecto externo es muy similar a las cuagas que existían antes cuando los ejemplares de una especie animal son separados por barreras geográficas y cada grupo va desarrollando diversas modificaciones para adaptarse al hábitat ya se puede considerar como subespecies pero si luego de varias generaciones no hay una cruza genética entre estos grupos aislados se separan en especies diferentes pero esto no fue el caso de la cuaga las cruzas con las cebras siempre estuvieron presentes y la mejor confirmación de que se trata de una subespecie es que las nuevas generaciones de cuagas son fértiles mientras que el apareamiento de especies diferentes como entre un burro y una yegua da origen a un animal estéril como la mula según mike gregor director del programa la cuaga actual quizás no sea genéticamente idéntica a sus ancestros porque hay que tener en cuenta distintas modificaciones genéticas y adaptaciones al medio ambiente de los últimos 150 años por esto para evitar susceptibilidades en la comunidad científica los nuevos ejemplares fueron bautizados como raw cuagas en honor a reinhold raw uno de los científicos impulsores de este proyecto por ahora hay varias docenas de estos animales que viven en una población más grande de cebras pero la idea es reintroducirlos y que puedan vivir en libertad en la sabana tal como hacían sus bisabuelos antes de la llegada del hombre blanco a pesar de que la cuaga fue llevada a la extinción por la casa despiadada este equipo de científicos sudafricanos podría haber encontrado la clave con esfuerzos de última hora para garantizar que estos herbívoros puedan volver a pastar en libertad estos animales tendrán que enfrentarse a otro tipo de competencia aunque su hábitat natural sigue estando disponible tendrán que compartirlo con otras especies dedicadas al ganado como ovejas cabras y otros animales domesticados por el ser humano actualmente un número creciente de individuos pastan en la reserva el ansberg nature y bonte book rich los espacios destinados por el estado para que puedan recuperar una vida digna y en libertad bueno amigos espero que les haya gustado esta información sobre este proyecto realmente es polémico y también es muy interesante y ojalá que lo puedan aplicar también en otros animales especialmente utilizando adn para lograr revivir especies en particular aquellas que extinguimos nosotros verdad un fuerte abrazo y nos encontramos muy pronto